¡Qué chico peludo! Ese nuevo número es bastante enérgico. A mí me gusta. Ese ritmo es contagioso. Estaba pensando lo mismo. ¿Vamos a sacudirnos? A sacudirnos. Oye, chico feo, ¡devuélveme mi bola de perros! ¡Chicos, más rápido! ¡Más rápido! ¿Ah, sí, te estás seguro? ¡Pero hazlo, hombre! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Salgamos de aquí!